Música Como estuvieron las fiestas de navidad, el descanso, como te ha caído pues todos estos meses después de tu última pelea, como te has sentido? Bien, hoy más que nunca he tratado a la familia, a los hijos y pues todo muy bien. Bueno, el año 2017 ha sido el año que más ha estado más con la familia y pues ya he pasado de maravilla y pues ya el día lunes del 2018 ya este de enero estamos comenzando ya a comenzar nuevamente la etapa del entrenamiento. Imagino que desechar esa oportunidad que te ofrecieron para finales de año fue mejor, ¿no? Para estar más tiempo con tu familia, en tu casa, fue la mejor opción. Sí, no, no, a la misma vez pues no me sentía listo para una pelea, pero primeramente Dios ya en abril ya estamos listos para una pelea, ¿en dónde? No sabemos todavía, pues esperando Dios que lo que venga en este año 2018 sea un año muy bueno. Román, el jueves tenés una conferencia de prensa, has anunciado, todavía la hora está por confirmar. No está confirmada, sí. ¿Qué se va a hablar en esa conferencia? ¿Es la presentación ya oficial del nuevo equipo de trabajo? Ah, sí, he hablado un poco de eso, del nuevo equipo que vuelve nuevamente Gustavo. Como le dije a un comienzo, pues ya con Gustavo hemos estado entrenando, pero al final no hemos decidido algunos detalles. Son detalles que al final uno toma y pues gracias a Dios ya Gustavo va asimilando todos los detalles que le hemos comentado. Y pues todo bien, todo bien, feliz. ¿Va a estar también Alfredo ahí? Sí, sí. También ya estamos, como dicen, terminando algunos detalles con él también y pues esto no es solo que vamos, escogemos, no. Esto es detalles de las cosas que al final uno sabe principalmente cuando uno va a una preparación, a un campamento, a una pelea. Son muchos detalles y pues uno tiene que dejar a la familia para hacer eso y llegar en la mejor condición a una pelea. ¿Por qué te encantaste por Gustavo Herrera? Sabemos de la calidad de Gustavo, pero ¿por qué ha sido Gustavo volver a tus viejos orígenes? Mira, Gustavo fue el primer entrenador que yo tuve, se llama Luis González, mi papá. Después fue Gustavo y luego con Arguello que estuvimos aquí durante como 10 años. Luego vino, pues tuvimos un equipo como era Mena, como era el Alcón Huitrago y aquí tuvimos todo. Y luego pues estaba metido a nuestro bando aquí nuevamente en el equipo. Pero ya después sabemos la calidad de Gustavo y pues él ya me conoce, yo lo conozco y pues qué más estar nuevamente con él. Que hice varias defensas con él, gané mi campeonato en el 2008 con Utah Canida. Y pues fue algo maravilloso y ya sabemos el trabajo, el plan que debemos de hacer durante este año 2018. Hablar de abril para regresar, ¿puede ser una pelea preparatoria o puede ser ya una pelea de título mundial? No, una pelea de preparatoria, quiero hacer una pelea de preparatoria, no tengo pensado nada de campeonato. Casualmente me hablaron de una pelea de título con Jafay, pero en Estados Unidos una cartelera de... Sí, pero no, no quise y pues porque como te dije pues no me sentía listo para una pelea y pues ahorita al final con mucho respeto que se merece la gente. Pero ya no tengo nada que seguirme, ¿entiendes? Demostrando. Ya simplemente ya soy, fui cuatro veces campeón, ahora lo que quiero es ir manejando mi carrera al suave, con calma y no hay prisa. Y pues uno de mis sueños es ser campeón del mundo nuevamente, pero todo al suave. ¿Quiere decirte que si peleas en abril preparatoria puede quedar descartada la posibilidad de que estés en la cartelera del Canelo? Porque Tom Loeffer había hablado de esa posibilidad que te quería ir en ese evento. Mira, todo es posible, pero siempre y cuando me entiendes cómo sea la situación, no sabemos cómo me vaya a sentir en esta pelea. No sé, yo puedo decirte que me siento bien, pero no es lo mismo estar peleando que uno decirlo con su boca. Y vamos a ver cómo me siento y qué tal me voy sintiendo el tiempo de nocavón que recibí con Rubisay. Ahora, ¿qué pasaría si el gallo gana el 24 de febrero a Rubisay y se te acercan y te dicen, Román, queremos pelear con vos en mayo, con Francisco Estrada y Román González? ¿Qué buena vuelta, una buena oferta para los dos? Mira, eso es lo que te dije, no quiero llegar a ese tampoco, porque eso puede llegar, ¿me entiendes? Lo que quiero es ir al suave, ser una peleadita, ser campeón del mundo y luego pues ya una pelea de unificación. Pero ya llegar de un solo a así, yo creo yo que él no quiere llegar a ese todo al suave. ¿Vas a hacer campamento fuera de ahí para ir? ¿Has pensado en salir? Sí, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, si Dios quiere, en Costa Rica, eso lo quiero hacer ahí, el campamento. ¿Cuándo más o menos han pensado ir por ahí? No, por ahí, finales, estamos viendo eso, todavía no hay fechas, pero estamos en eso. ¿Pelearías dónde? ¿Nicaragua, Japón? Yo creo que aquí en Nicaragua. ¿Sería una pelea aquí? Porque se ha hablado también de que podrías entrenar vos, el polideportivo, Alexi Gargüeyo, con una pelea importante. Yo quiero pelear aquí en mi país nuevamente y como te dije, yo no estoy desesperado. Obvio, todo el mundo quiere agarrar bolsas grandes, pero al final pues hemos planteado que ahora pues uno tiene que aprender a ver la salud de uno mismo y llevar las cosas con calma. Tomás, si este año no te volvés a convertir en campeón mundial, ¿puede ser el adiós definitivo del chocolatito? No tengo tanta presa por volverme a coronar campeón del mundo. Esas son mis metas y mis deseos, pero si al final estoy desesperado, fuera escogido la pelea inmediatamente con Jafay en la pelea Superfly. Pero yo dije que no, que no lo quise. Y pues, bien como te digo, yo puedo decir que sí, pero no sé en el momento cómo yo me vaya a sentir. No sé. Pero como te digo, quiero ir a lo suave, tranquilo, con calma y no hay ningún rival pequeño, todos son buenos y pues. Vamos a ver cómo me siento. Y por último, vos hablabas de legados que hiciste, ganaste cuatro coronas, lo cual es muy cierto, ¿verdad? Ya no hay nada más que discutir en ese sentido. El hecho de uno te da, que vas a entrar al Salón de la Fama, ¿cuánta ilusión te causa en unos cuatro o cinco años ser el segundo Niken apenas estar en el Salón de la Fama de Canastota? Solo Alex y Arguello está ahí. Ah, bueno, no he pensado eso. Es algo que me está diciendo algo bonito. Todo llega porque uno se lo ha ganado. Pero llegar, ¿me entiendes? Como se hizo en la Grandelía, al Salón de la Fama, es algo hermoso. Es una bendición más que Dios me puede regalar y yo me sentiría feliz. Pero tenemos mucho que dar en el mundo del boxeo, pero siempre y cuando cuidándonos. Porque al final, pues, cuando peleé con Carlos Cuara fue una gran pelea y no más que Diana Revancha, pero el deseo de todo el team es hacer una pelea, como se dice, pues una defensa, pero suave, pero porque no estábamos adaptados en ese peso. Pero vieron, pues, me ofrecieron la pelea de rumbo inside y, pues, ya, pues, sabemos todos los resultados. Pero no nos quejamos de nada, nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices. Y yo sé que lo que más quiero es volver nuevamente a ser campeón, pero al tiempo, al suave. ¿Tu estado físico hoy cómo está? ¿Cómo te sentís? Ah, bien. Me he sentido relajado, muy descansado. He descansado muchísimo y creo que ya es hora de que ya volvamos al gimnasio. Ha sido un plan de trabajo con todo el equipo y ya, pues, ya, como se dice, ponerlo serio en el gimnasio. El jueves la conferencia, ¿dónde, Román? Para la gente que pregunta. ¿Y qué hora más o menos estipulaste que podía hacer? Siempre lo hacemos en la tarde en la zona deportiva de Galería. Ahí va a ser, pues, la conferencia. Y, pues, le agradecemos a toda la empresa privada que siempre me han ayudado. Me siento agradecido con ellos y feliz, pues, y principalmente con el pueblo de Nicaragua que siempre me ha respaldado. Y, pues, agradecerles que sea un año, que sea un año de mucho éxito, un año 2018 para todos. Y, pues, y que el que quiera tener meta lo alcanza siempre y cuando uno quiere Navidad. Y, pues, y como te digo, solo Dios sabe lo que va a pasar este año 2018, pero tenemos que esforzarlo para llegar a nuestra meta que queremos. Gracias. Muchas gracias.